Entre. Como que está señalizando para allá. Ronnie Vázquez, presidente de la Sociedad Padres de Familia. ¿Qué es lo que ustedes quieren aclarar, don Ronnie? Tengan buenos días. Antes que todo agradecer a este medio de comunicación por estar esta mañana aquí con nosotros. Nuestra aclaración es en cuanto a las denuncias de 200 lempiras, que es un cobro que no es un cobro. Es una aportación que hace el padre a la Sociedad de Padres de Familia para el sostenimiento del colegio. El colegio se sostiene a través del padre. Nosotros queremos demostrar en algunos hechos que sus muchachos ahorita que vienen a clases por lo menos no van a estar esperando una silla. Tenemos, por ejemplo, este mobiliario que está nuevo y toda la mayoría de las aulas las tenemos en las mejores condiciones en cuanto a sillas. Y así como también en infraestructura, tenemos el espacio de las graderías, que gracias a la Corporación Municipal presidida por Jorge Alberto Sandres nos está ayudando. Pero también tenemos ahorita, por ejemplo, la deuda de 5.000 lempiras de agua. De repente las personas que han hecho algunas denuncias no se informan, no tratan de pedir la información a la sociedad para que nosotros les esclarezcamos algunas cosas. Así como podemos ver el hecho de las casetas que tenemos en la otra parte del frente donde también se está trabajando para el mejoramiento del instituto. El instituto, gracias a la bendición que Dios nos da, pues ha ido mejorando cada día. Y de eso, pues el gobierno también debe sentirse satisfecho el ver que los institutos cada día crecen a través de las pocas oportunidades que nosotros tenemos, pero de la ayuda que hacemos nosotros en base al trabajo, estos institutos mejorados. Lo que dicen de que están privatizando, cobrando 200 lempiras aquí en el Colegio de Santana. Esta no es una privatización. Esta, como se lo dije, es una ayuda que nosotros tratamos de que el colegio esté en las mejores condiciones. Es decir, tratamos de tener papelería, tinta, todo lo necesario, escobas, cloro, lo necesario para poder sostener el colegio. Se han construido dos módulos como aula o casetas, compra de mobiliario. Sí, sí, construimos dos módulos porque Salud Pública vino y dijo que estábamos en condiciones pésimas, malas, y eso hizo que las deshiciéramos porque eran de madera, lastimosamente, si no es la ayuda del padre. Y algo atrás, como la corporación municipal también que nos ayudó, no fuese posible hacerlas. Y las estamos haciendo para que el día dos ya casi estén... Para las autoridades de educación, ¿qué les quería decir? Si ellos han tomado nota que están privatizando el Instituto Santana, cobrando 200 lempiras, ¿qué les quiere aclarar? Nos gustaría que vinieran aquí donde nosotros y nos informaran y trataran de ver las instalaciones de la manera en que nosotros, como sociedad de padres de familia, las tenemos, ver la infraestructura y el mejoramiento para que los alumnos, cuando vengan, pues se sientan satisfechos y alegres de venir a este colegio. Escriban, escriban. Vamos a escribir. Muy bien. ¿Váganos que vienen de otros maestros? ¿Vamos a escribir aquí? ¿Vamos a escribir aquí? Dedo Ron y de R.I. ¿Vamos a escribir aquí? ¿Ya lo repite? Sí. O así, o así, o así. Qué malena, está muy bien. Ay, uno carga esas cosas. Esa es la palabra, y es bastante así. Gracias por ver el video.